Bueno, en el anterior vídeo quedamos en que podíamos asignar a una variable de un tipo numerado un valor creado por nosotros, sin llamar directamente a las constantes que estaban en el numerado. Bien, si tenemos la opción OptionStreet a Off, lo cual no es muy recomendable, vamos a poner esto y así, veis que en este caso no nos haría falta, podríamos poner aquí 3 tranquilamente y podríamos pasar esta variable a un método, vamos a poner por ejemplo aquí este método que ya tengo copiado, trabajar, que veis que toma la variable de tipo colores color, y podría darnos el caso de que esta variable no estuviera definida y nos diera algún error en la aplicación. Bien, si ejecutamos este código, nos ha faltado escribir algo, vamos a ver si acaba, paramos esto, lo que vamos a hacer aquí es poner ese método, ¿De acuerdo? Ejecutamos. Vale, veis que nos da un mensaje de error. Esto es debido porque nosotros, por esta razón, debemos comprobar que la variable que nos pasan pues pertenezca al tipo que está definido, en este caso colores. ¿Cómo se hace eso? Bien, pues usando la clase enum. Esta clase enum nos provee de un método, isDefinet, que nos devuelve cierto o falso en función de si la variable que le pasamos está definida como constante en el numerado o no. ¿De acuerdo? Si quitáramos esta opción de OptimoExplicit a off y la pusiéramos a on, como debería estar y como es recomendable, pues aquí tendríamos un error. Como vimos en el anterior vídeo, esto podríamos hacerlo con una conversión. ¿De acuerdo? Y, aun así, deberíamos seguir tratando de verificar que las variables pasadas pertenezcan a un tipo. Como vimos en el anterior vídeo, como dijimos, esto era debido a que el 3 podría ser el resultado, por ejemplo, de una operación or de amarillo y verde. Si aquí, en vez de poner 3, ponemos un tipo que sí está definido, esto no debería dar el mensaje de error y nos debería mostrar, pero en este caso, creo que es verde. ¿De acuerdo? Que es lo que obtenemos. Bien, y con este vídeo terminamos ya la parte de numerados, que ha sido un poco larga, y pasaremos a ver más cosas. Gracias. 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 Gracias.